Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Queremos mostrar hoy con Kate lo que es un típico almuerzo nuestro. En este momento tenemos una papaya entera que me voy a comer yo. Son más o menos 3 kilos de fruta. Dulce, parece un flan de vainilla, riquísimo. Y acá mi querida esposa va a comer una piña entera para ella. Estamos en la naturaleza, disfrutando este estilo de vida. Muy natural, muy pleno, muy lindo, muy simple. Y bueno, así es un almuerzo. Generando ahí nuevas ideas. Nuevas ideas que después comiendo esto vamos a estar hidratados, con vitalidad, con ganas de seguir, con energía, con alegría. Y acá vamos a seguir subiendo las cascadas. ¡Buen provecho!